Y bueno pues continuamos aquí con los horóscopos para esta semanita gente bonita y pues vámonos con mis queridos Aries y bueno para mis queridos Aries en esta semana pues les indica triunfos y logros muy fuertes, logros que tienen que ver mucho a nivel profesional por lo cual puede decir un ascenso en las personas que están trabajando dentro de sus áreas a lo mejor, ascensos muy importantes, reconocimientos importantes y pues también se ve la preparación de un viaje largo, este viaje pues tiene mucho que ver con el vuelo, con el avión, con un viaje lejano, entonces pues es una semana muy plena para mis queridos Aries. Vámonos con mis queridos Tauro, para los Tauros se ve una semana llena de equilibrio, de estabilidad, bien, los cuestiones de trabajo pues van a lograr armonizarse para aquellos que tenían conflictos dentro del área laboral que no tenían ni pies ni cabeza el orden, ya esta semana se ve orden precisamente, se ve que pues de cierta manera van a estar apoyados de sus superiores en las cuestiones de trabajo, en los aspectos sentimentales las cosas van a estar estables. Vámonos con mis queridos Géminis, para los Géminis pues se ve luz y crecimiento en esta semana, se ve que van a recibir noticias y mensajes y estos mensajes oigan bien, pueden ser señales, símbolos, sueños importantes que van a tener mis queridos Géminis porque van a ser muy, muy, van a revelar muchas cosas, entonces para mis Géminis esta semana es plena en cuestión de mensajes. Vámonos con mis queridos Cáncer, para los Cáncer esta semana es de reajuste cármico, así que esta semana pues debes equilibrar ciertas acciones, aquello que hiciste mal semanas anteriores, trata de enmendarlo en esta semana para que logres obtener un equilibrio y una mejora en tu vida. Las cuestiones sentimentales bien mi querido Cáncer no van del todo bien, es momento de hacer una parada con aquella persona, con el ser amado en pocas palabras, pues para recapitular todo lo vivido y todos los problemas que se han ido arrastrando de tiempo atrás. Vámonos con mis queridos Leo, para mis queridos Leo, esta semana también mis queridos Leo van a andar muy intuitivos, una intuición muy desarrollada en esto, o sea, si trata de aprovecharla, porque dentro de esas intuiciones que van a estar llegando para ti, pues te van a venir respuestas importantes a tus dudas, pero también mensajes que tienes que hacer a futuro para mejorar en tu vida y en tu camino. Vámonos con mis queridos Virgo. Para mis queridos Virgo se ve un llamado importante, una renovación buena, para aquellos Virgo que han estado en lucha, en batalla emocional, se ve que esta semana pues por fin van a lograr despejarse de esos viejos fantasmas, de eso que no los dejaba avanzar y por fin van a lograr un avance pleno, principalmente con la familia que es donde había todo ese conflicto. Vámonos con mis queridos Libra, para mis queridos Libra un resplandor maravilloso y una estabilidad y un equilibrio divino. Para ellos, los aspectos de salud pues les indica que va a estar perfecto. Va a haber mucha abundancia y mucho equilibrio en comunicación, principalmente en pareja. En pareja las cosas van mejorando por mucho, incluso puede haber propuestas pues para dar el siguiente paso. Vámonos con mis queridos Scorpio. Scorpio esta semana es de adquirir conciencia y de hacer pues cosas nuevas en el mundo y en la tierra. Haz tu llamado, recuerda para lo que naciste que es para ayudar y bueno esta conciencia que empieza a crecer en ti pues va a darte poco a poco pues más y más cosas, más respuestas principalmente. Entonces vas a estar muy pleno, vas a sentirte muy tranquilo y te vas a sentir conectado con todo mundo, con las emociones. Por eso a lo mejor también es conveniente que uses un poco de protección en tu ombligo y en tu cabeza. Vámonos con mis queridos Sagitario, para los Sagitario. Y bueno, esta es una semana pues llena de gestación. ¿Gestación en qué aspecto? Bueno, no necesariamente son bebés, pueden serlo, pero también habla de gestación en proyectos, en negocios, en planes. Esta semana es muy buena para ti. Las cuestiones de pareja, mi querido Sagitario, pues van perfectamente bien. También te habla de un posible matrimonio en puerta. Vámonos con mis queridos Capricornio. La magia. Mi querido Capricornio, la magia. Estás pues aprendiendo a usar, aprendiendo a conectarte con tu magia interior, con tu ser, con tu fuerza, con tu energía. Y esta semana pues te indica que vas a recibir muchas cosas. Vas a empezar ya a canalizar cada vez más tu magia. Entonces esta semana aprovecha esa magia que va a estar fluyendo en todo el ambiente. También te indica que se acercan nuevos comienzos a nivel profesional. Un nuevo inicio laboral. Vámonos con mis queridos Acuario. Para mis queridos Acuario estás en una etapa de crisis. Crisis y procesos que no son tan malas las crisis. Recuerda mi querido Acuario. Las crisis a veces son para pensar, para abrir la mente a nuevas perspectivas. Y justo es esta carta que te dice. Regreso. Regresa a ti mismo para que empieces a adquirir más y más conciencia. Vámonos con mis queridos Pisces. Y bueno, para mis queridos Pisces, la carta de la transformación es una semana muy buena para ti porque va a haber mucha transformación en todos los sentidos. Propuestas de trabajos nuevos que a lo mejor al principio vas a decir como que la agarro, no la agarro, me aviento, no me aviento. Todos los nuevos comienzos son buenos. Siempre te van a dejar cosas importantes y pues que le van a dar mucha sabiduría a tu crecimiento. Así que aprovecha este proceso de transformación que viene para ti en esta semanita.